Y las fortalezas, porque han sido varios los golpes que ha recibido. Y aún tiene una sonrisa sobre los labios. Yo, un escondidrero. Un brazal mirador de mi hija. El pasado 7 de septiembre, Shakira celebraba con orgullo el cumpleaños número 91 de su padre, el señor William Evarachadid, que después de haber sido hospitalizado a causa de una fuerte caída, su salud continuaba en franca mejoría. A través de un video que Shakira publicó en sus stories, la colombiana mostró a sus millones de seguidores cómo es que le llevaba serenata a su padre, al cantarle un pedacito de la canción Hay Amores, que forma parte de la banda sonora de la película, el amor en los tiempos de cólera. Después, a través de un video que publicó Shakira en su cuenta de Instagram, ella escribió, Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito, has pasado dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años, enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites. Sin embargo, ahora el panorama parece que vuelve a oscurecerse para el artista que recientemente presentó su nuevo tema llamado Monotonía. De acuerdo con el periódico de Cataluña, su padre nuevamente se encuentra hospitalizado en el Centro Médico de Tecnón en Barcelona. Por el momento aún se desconocen las causas, pero según confirma Mamarazzis, otro medio de Barcelona, el padre de Shakira lleva varios días internado luego de presentar un deterioro en su salud, que obviamente se ha puesto más delicado durante los últimos días. Además, se asegura que tanto su esposa Nidia Ripoll como la cantante y los demás hijos de William no se han separado de él. Cabe recordar que en el mes de mayo pasado, William Evarac tuvo un fuerte incidente en su casa y tuvo que ser trasladado a una clínica de Barcelona. Después, medios internacionales indicaron que él tuvo que ser operado de emergencia debido a unos coágulos de sangre que le habían encontrado en el cerebro, producto de una caída. Como se dio a conocer en los últimos días, la cantante ha visitado este centro médico durante varios días. Hasta este momento se desconoce si estas visitas ya obedecían a la preocupación de la cantante por el estado de salud de su padre o si únicamente se trata de visitas rutinarias del artista, ya que este es su centro hospitalario de referencia en la ciudad Condal, donde por ejemplo dio a luz a sus dos hijos, Milan y Sasha. De igual manera, a través de un comunicado oficial se dio a conocer la situación del padre de la cantante. El comunicado oficial por parte de la colombiana dice así. El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Evarac Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Tecnón Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos, a la espera de ver su evolución. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.